hola hola mis amores bienvenidos una vez más a este canal y bueno para hoy traigo este detallito de nutella y bueno como materiales vamos a necesitar una cajita, un frasquito de nutella yo voy a utilizar esta caja, la voy a reciclar esta es de la cabaña de Alpina de Sobo para los que viven aquí en Bogotá y han ido alguna vez bueno yo voy a reciclar esta que es de los postres esta también es una cajita de los postres de Alpina la lavé muy bien, esas dos coquitas yo compré este delicioso tarro de nutella la voy a acompañar con galletas y voy a poner también unas fresas y voy a poner estos mini pancakes que hice y los corté con la ayuda de una tapa de una botellita de té me quedaron así chiquiticos ese es el truco, le voy a poner fresas en los recipientes un bananito decorado meelocks y bueno otra cantidad de cosas para que la persona a quien me voy a regalar esto pueda disfrutar de ella voy a decorar todo con estos capacillos que como se podrán dar cuenta tengo un montón de estos con esta tapita fue que hice los moldes de los pancakes y aquí en Bogotá o aquí en Colombia venden esta masa lista esta es de harinadas de oros y me encanta porque es súper fácil de preparar yo en una de las vasillitas que les mostré en uno de esos recipientes voy a poner un capacillo y voy a poner mis mini pancakes así es como saben y le pongo la tapita y ya está en este otro recipiente transparente voy a poner las fresas que anteriormente ya piqué y bueno las voy a ir acomodando las puse así, le pongo la tapita y ya está mi otra parte del regalo en este sobre que hice con papel craft voy a hacer la receta de lo que lleva como las cositas de la caja entonces voy a poner varias receticas para que es el banano y para que es eso todo eso lo voy a poner en ese sobre y bueno lo voy a decorar como lo pueden decorar a su gusto yo corté unos corazoncitos en papel de colores y los pegué y ya está dentro voy a poner el banano voy a poner un capacillo y en ese capacillo voy a envolver unos palillitos que serán para hacer los pinchos con la nutella los pancakes, el banano, las fresas y demás ok, lo voy a atar con este lacito y se ve súper lindo y lo voy a poner dentro de mi sobre le voy a poner este afuera para que se vea que son los palillitos para los pinchos y voy a poner este sobrecito de marshmallow o milo o como ustedes lo conozcan no sé cómo lo conozcan estos son súper ricos y vamos a continuar con la decoración del sobre yo voy a doblar esta puntita voy a doblar un capacillo a la mitad y la voy a poner ahí y con una perforadora voy a hacer dos huequitos y con un lacito voy a atar esto para que no se me salga nada de lo que llevo dentro del sobre y me parece que es una idea hermosa se ve realmente muy muy bonito y ya está es así como queda y me parece precioso a este territo también decidí destaparlo nuevamente y decidí agregarle este otro capacillo y luego sí taparlo para que se vea como mucho más coquete al territo de las fresas le voy a poner un letrerito que diga fresas y voy a hacer una florecita con el capacillo lo único que voy a hacer es doblarlo en varias partes que quede como un pomponcito y lo voy a pegar a un ladito de ese letrero que dice fresas yo sé que no me quedó muy lindo pero bueno yo sé que a ustedes les va a quedar muy muy bello y ahora voy a envolver mis galletas para que no se vean como puestas en la caja y ya no las voy a envolver en papel seda o papel china y una vez las tenga dobladas voy a tomar un capacillo le voy a poner bastante pegante y la voy a poner así sobre la esquinita sobre uno de las esquinas o de los bordes de las galletas perdón si escuchan ruido pero Emiliano está acá conmigo entonces bueno ok y llegó el momento de empacar la cajita y voy a poner papel de china en el fondo o seda y voy a empezar a organizar todas las cositas que van a llevar mi cajita de Nutella yo sé que esta es una idea que pues no sé tal vez ya la hayan visto yo nunca la había visto esta es una idea que me parece preciosa si ustedes tienen que dar un regalo y no saben qué regalar esta puede ser una muy buena idea doblé el papel de china puse un capacillo como botoncito de cierre y por fuera también voy a poner varios capacillos sobre ese logo de la cabaña alpina no estoy haciendo promoción a nadie y bueno voy a poner varios capacillos así sobre la caja para poderla decorar y que se vea muy muy bonita a mi personalmente me encanta el estampado de la caja y me parece que vale la pena reciclarlo por los lados ella también trae unos loguitos también será bueno que los tapemos con los mismos capacillos voy a poner esta flor que si no han visto el tutorial se los dejo en la cajita de información esta decoración con el nombre un par de stickers y ya está yo espero que este video les haya gustado un montón si lo llegan a hacer por favor no olviden enviarme sus fotitos al facebook que se les voy a dejar en la cajita de información un besito enorme para todos y nos vemos en un próximo video si no se han suscrito los invito a que se suscriban adiós